¡MÚSICA! SBC de TOTS asegurados nos tocan muchos TOTS que son repetidos que son intransferibles al haber dos SBC cada dos días puede que nos toque el mismo y este es intransferible entonces nos tocaría descartar si nos toca el mismo como me pasó a mí acá me sale el primer Casemiro en el SBC del domingo del TOTS asegurado de la Liga Santander me salió Casemiro y vamos a ver qué es lo que hay que hacer porque sí, el día martes también me tocó Casemiro entonces como pueden ver acá me salió Casemiro en el primer SBC y bueno, dije, uh, bueno, está chetado y lo que sea, entonces acá está Casemiro lo mando para el club y juego con él acá vamos a ver en la formación que lo tengo, ahí está Casemiro he jugado varios partidos con él y la verdad es que es bastante bueno, entonces ¿qué pasó después? el día martes volví a hacer el SBC y me volvió a tocar, sí, Casemiro de nuevo, entonces dije no, me va a tocar descartarlo entonces acá es donde viene el truco que les voy a enseñar hoy, qué es lo que tenemos que hacer acá vamos a ver que nos aparece que Casemiro está repetido entonces lo que tenemos que hacer es miren, acá va a aparecer que está repetido y vamos a ver no podemos ni venderlo a la lista de transferibles ni enviarlo al club porque está el otro entonces nos dice que está repetido y lo tenemos que descartar, sí o sí entonces lo que tenemos que hacer es aquí reiniciar el juego darle al botón de Playstation y cerrar la aplicación y volver a iniciar el juego acá lo va a poner en cámara rápida tendremos que reiniciar el juego en cualquier idioma y una vez que lo hayamos reiniciado volvamos a entrar a Ultimate Team y vamos a ver que en la parte del menú abajo vamos a esperar a que cargue y vamos a ver que aquí abajo ya depende del idioma en que lo hayan abierto en el que les guste abrirlo van a ver que le aparece tienes un ítem pendiente o reclama tu ítem ahí está el casemiro repetido entonces ya lo que tienen que hacer es ustedes con el casemiro que tienen el equipo si lo quieren guardar para hacer un SBC de TOTS más adelante o tenerlo ahí hasta aquí o meterlo en un SBC de un icono como acá estoy mostrando del ejemplo lo que quieran lo pueden guardar ahí hasta que lo quieran meter en algún SBC o lo pueden meter en este SBC que da sobre de 100.000 de 50.000 hasta de 45.000 monedas para ver si le sale otro jugador acá nada más lo tienen que buscar el que está en su equipo y ponerlo y ya cuando una vez esté puesto cuando reclamen el SBC se van por el otro y lo guardan en el equipo y es como si no hubiera pasado nada y vamos a ver que también decirles que si por algún error le dan en ahí donde dice reclama tus ítems o si les dan otro ítem de algún objetivo o un sobre y lo quieren abrir ese sobre pero les va a aparecer que tienen un artículo pendiente entonces si les aparece eso les va a volver a aparecer el casemiro junto con la carta que le dan o directamente no los dejará abrir el sobre porque se tienen que ocupar de este casemiro entonces lo que tienen que hacer si están en esta pantalla tienen que volver a reiniciar el juego para que ya así ya no les toque descartarlo lo inician en el idioma que quieran otra vez lo va a poner en cámara rápida y ya está una vez iniciado el juego vuelven a entrar a Ultimate Team y les va a aparecer como antes que tienen un artículo nuevo que presionen aquí que seleccionen aquí para agarrar el artículo 1 que en realidad es el casemiro repetido que tenemos ahí entonces está muy bien porque lo podemos guardar hasta el tiempo que queramos o hasta el SBC que queramos hacer lo podremos tener ahí otra cosa muy importante que les quiero decir es que si ya están cansados de jugar a Ultimate Team y se quieren salir dándole círculo para jugar a un jugador les va a aparecer este mensaje de que tienen un artículo sin asignar en la pila de repetidos entonces no les pueden dar en venta rápida tienen que darle en regresar y si quieren jugar a otro modo de juego por la parte de Ultimate Team tienen que reiniciar el juego cerrar la aplicación y volverla a abrir y bueno gente la verdad es que espero que hayan entendido este truco la verdad es que es muy sencillo y sirve de mucho porque podemos guardar los jugadores que son de medias muy altas que son intransferibles para no tener que descartarlos y así no nos duela y la verdad es que es muy útil espero que les haya encantado este video no olviden dejar su like su comentario y nos vemos en otro video adiós y ¡Gracias!